El costado, la va llevando bien en Dorados, puede ser la del descuento, el disparo, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Dorados! Apareció la Pantera, apareció Zúñiga. Ahí está Sinaloa respondiendo, jugando bien. Y este a lo que nos tiene acostumbrados, a no perdonar, dejó atrás a la defensa. Definición suave, suave, suavecita, no puede llegar tampoco Reyes. Y así ya está, el 3 a 1 en el marcador. Al final de cuentas, buena jugada. ¡Ah! A mi manera de...